Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Bueno soy el dueño de tu vida y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle, a mi alma encuentran de la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marches, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarte Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarme A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te descuento Qué maldito sufrimiento, es que causa mis tristezas Y de paso mi conquista, le va quitando la fuerza Que no puedo dar en el mundo, para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro, que será mi amor eterno Que controle mi futuro y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro, se destruye con el tiempo Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Bueno, soy el dueño de tu vida, y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarte Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento, es que causa mis tristezas Y de paso mi conquista, le va quitando la fuerza Que no puedo darle al mundo, para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro, que será tu amor eterno Que el control es mi futuro, y me saque de este invierno Donde lo bello y lo oscuro, se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento, es que causa mis tristezas Y de paso mi conquista, le va quitando la fuerza Que no puedo darle al mundo, para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro, que será mi amor eterno Que el control es mi futuro, y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro, se destruye con el tiempo No, 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 no Y de paso mi친feras Tu can todoанco, si Tarahite, se Nueva sea